Exagera Trump al asociar a Kamala Harris con el comunismo. El postulante republicano arremetió fuerte contra su eventual rival, a la que asocia con el socialismo puro y duro. Por Marcelo Duplow, una imagen sin comentarios que acompañe. Lo cierto es que no hacen falta. Donald Trump compartió con sus seguidores una imagen de Kamala Harris sugestiva, en vísperas de la Convención Demócrata que la oficializará como candidata a presidente. En Chicago, las rojas banderas del comunismo la proclaman. Es comunista Harris. ¿Puede Estados Unidos caer bajo las garras del socialismo que destruyó tantos países del mundo? Trump pretende convencer al electorado que sí. En su última presentación, subió al escenario a un joven venezolano, descendiente de exiliados cubanos, que advirtió a los norteamericanos que todo puede pasar. ¿Qué eso puede pasar? El invitado hizo referencia al momento del ascenso de Hugo Chávez y a las advertencias de su abuelo materno, que estaba convencido de una cosa, que el militar iba a repetir en Venezuela la misma tragedia de Fidel Castro, que lo hizo tener que abandonar a su país natal. Nadie le hizo caso, lamentó el muchacho. Él también le dejó una advertencia a los norteamericanos. Lo que sucedió en nuestros países puede suceder aquí y en cualquier lado. La tesis, aunque puede ser discutida, tiene un antecedente que la valía. Argentina en 1895 tuvo el PBI per cápita más alto del mundo. Si bien no cayó en las manos de una dictadura, ya que el kirchnerismo no pudo controlar los organismos judiciales, electorales y militares, como si hizo el chavismo, el país terminó en una desgracia económica total, con más de medio país por debajo de la línea de pobreza. Estados Unidos tiene defensas. Puede que no sea lo más probable que sucumba ante una dictadura de partido único, como advierte Trump, pero tranquilamente puede padecer un proceso de degradación al estilo argentino. Aunque no suena tan dramático como la eventualidad de una dictadura comunista, los estadounidenses deberían preocuparse seriamente por esta posibilidad. Este escenario, aunque suene increíble, podría estar a la vuelta de la esquina. Kamala Harris hoy habla como una referente ideologizada al kirchnerismo. Ni siquiera como Cristina, que no diría jamás las cosas que ella dijo, como la posibilidad de expropiar patentes o fijar precios de productos y alquileres. CFK deja que esas cosas las manifieste en sus colaboradores más radicalizados, para luego ella mostrarse como moderada y responsable. La debacle norteamericana ya es lo suficientemente preocupante como para profundizarla. Al día de hoy, la potencia mundial tiene a un anciano senil, que no sabe lo que dice, y que tiene que ser desmentido por su propio gobierno. Pasarle la aposta a una dirigente que se encuentra a la izquierda de Cristina Kirchner no parece ser la mejor opción en las próximas elecciones. Sin embargo, la polarización que despierta Trump deja un escenario abierto, con chances de la catástrofe. Aunque Estados Unidos tenga esas defensas que lo alejen de la posibilidad de una dictadura comunista, la consolidación de las ideas estatistas y socialistas que Harris propone son lo suficientemente alarmantes como para ir en la otra dirección.